Cuba Información Decía José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, que toda la grandeza del mundo cabe en un grano de maíz. La grandeza que no empañan ni los insultos impotentes de la ultraderecha de Miami, ni las mentiras de los medios de comunicación sobre Fidel Castro. No sabemos de cuántas mazorcas estaba hecho Fidel, pero sí sabemos que ha sido que es uno de los seres humanos más lúcidos y hermosos de los últimos dos siglos. Porque hay muertes que, de vivas, nos dan las buenas horas y nos lustran los sueños por los que luchamos. Hay muertes que, de vivas, no van a abandonarnos. Son muertes tan poco moribundas que siempre están naciendo. Y así no tengan visa para el cielo o el aval de los poderosos para entrar en la historia que ellos escriben, seres como Fidel seguirán estando siempre con nosotros, como memoria que respira y pan que se comparte. Y los poderosos, con sus empresas y sus medios, seguirán sufriendo un Fidel dichosamente vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!